Es lo que nos ha traído Jesús, que Jesús, digamos, ha hecho el trabajo, ha hecho lo principal, ha abierto camino, ha abierto una brecha y después nos dice, vosotros continuáis. O sea, esta misión también ahora os toca a vosotros. Aquí es como eslabones, ¿no? Una cadena, ahora nos toca a nosotros. Estamos en ese eslabón, en la construcción de un edificio donde la Trinidad, donde Dios habita. Somos piedras vivas y fíjate, dice, no sois lo que éramos antes, ¿no? Como piedras que no tenían ninguna función, ¿no? Toda, no sabéis si sabéis la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona. Cada piedra se hace de modo particular. Tienen unas medidas, una forma, pero las sacan de piedras que están deformes, ¿no? Necesitan ser trabajadas. Dice, así también vosotros. De ser extraños, forasteros, vuestra vida no tenía sentido. A que de repente, fíjate, de pasar ser extraños y forasteros, que no teníais nada que ver con toda esta obra maestra, capolaboro, que dicen en italiano, una obra de arte, dice, sois conciudadanos de los santos, ¿eh? Los santos, refiriéndose a los que viven con el Señor, viven con Dios, los santos, los santos significa, en el fondo, separados, es un cortar y pegar, ¿no? Esto que hacen con el móvil, con los celulares, ¿no? Copias y pegas, ¿no? Pues aquí cortas y pegas. Y dice, el Señor nos ha separado de una vida sin sentido, a de repente nos pone cerca de él. Santos, santos, reflejos de la gloria de Dios. Y dice, sois conciudadanos de los santos, conciudadanos, la misma dignidad de ciudadano. Tenéis que pensar que el ser ciudadano romano entonces, ¿no? Tenía unos derechos tremendos. O sea, no se le podía hacer cualquier cosa. Si tú eras ciudadano romano, tenías privilegios, derechos, obligaciones también, pero sobre todo es diferente a no ser ciudadano. Ahora dice, sois conciudadanos de los santos, tenéis derechos celestes de la ciudadanía divina, miembros de la familia de Dios, o sea, de la familia real. Sois, 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 como dice, tenéis sangre azul. Tenéis ahora una herencia, los derechos reales por ser miembros de la familia de Dios. No la parentela, sino familia. Hijos. Estáis edificados. Estas piedras que han sido, están siendo, están siendo trabajadas. Estáis edificados sobre los cimientos de los apóstoles, estos enviados, los que Jesús nombra y después sus sucesores, y los profetas, que son los que, los extras, ¿no? Los que Dios llama, de repente, ¡pum! Se podría decir que San Pablo, que él se, se nombra apóstol porque lo envía el Señor, pero también podría llamársele profeta, porque también tiene unas revelaciones, se puede decir así, ¿no? Carismáticas. Tiene unas experiencias de haber sido llevado hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas inenarrables, misterio, el misterio de, el misterio divino de lo que es, ha significado la encarnación, la redención, todo esto lo explica en sus cartas. Revelaciones extraordinarias. Pues el Señor también se elige a sus profetas, ¿no? Están como fuera de la sucesión apostólica, pero es como diciendo que el Señor los llama y dice, pero tú también, yo me comunico contigo. El profeta tiene revelaciones de Dios para manifestarlas al pueblo, para ayudar en el tiempo a vivir la revelación. Sería así, ¿no? Lo que ya le ha revelado Jesucristo lo confirma, ¿no? Confirma a través de las revelaciones privadas que puede tener un profeta, que ha habido siempre, ¿no? Si os fijáis en los hechos de los apóstoles, como aparecen por ahí profetas, hay uno que se llama Ágabo, que predice que iba a haber una gran sequía. Y hace que se preparen los discípulos, los cristianos de fuera de Judea, pues harán una colecta para ayudar a los discípulos, a los cristianos que estaban en Judea, por la gran sequía que tenían. Y así, ¿no? Profetas, también ese ágabo, pues le dirá a San Pablo, ¿no? El propietario de este cinturón, y él venía como con un signo profético, venía atado así, dice, vendrá, será atado en Jerusalén, será atado así. Esperan cadenas. Eso mismo, ¿no? Porque así, de eso estamos cimentados sobre los cimientos de la sucesión apostólica y de la revelación. De las revelaciones, se podría decir, ¿no? La institución y el carisma, lo que cuando está en comunión hace que es una iglesia potentísima. No están para que estén en oposición, sino en complementariedad, ¿no? Se ayudan unos a otros. El profeta puede también corregir a los apóstoles, que a veces, pues se pueden, no sé, quedar atascados en este mundo, querer agradar este mundo. Y los apóstoles son los que certifican que esos profetas sean verdaderamente profetas, no empiezan a inventarse cosas que no son de Dios. A sí mismo, ¿no? Se ayudan unos a otros. Y estamos edificados sobre ellos. A nosotros nos hace vivir la fe auténticamente, viva, cuando nos cimentamos en los apóstoles y profetas. Y dice, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Está clarísimo que todos tienen que indicar a Cristo, te tienen que llevar a Cristo Jesús. Piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado. Estamos hablando de un edificio consagrado al Señor y cada una de esas piedras encaja. Cada una tiene su misión específica dada por el Señor, no te la dan los hombres, te la da el Señor. Los hombres pueden confirmar eso, pero la misión te la da el Señor. Y tienes ese que queda ensamblado. El ensamblado es que queda perfecto. Y se va levantando, y esto es donde van pasando lo que os decía, ¿no? La sucesión de los siglos, un eslabón, otro, otro. Nosotros estamos edificados sobre una generación que ha vivido la fe. Y a ti te ha transmitido la fe otra persona, o sea, te ha anunciado a Cristo otra persona. Y quedas ensamblado como siguiente fila, ¿no? Como los ladrillos. Después de esta fila viene otra. Y queda todo... Y cada uno tiene una fase. ¿A qué punto estamos en la construcción de este edificio? Bueno, estaremos ya en las últimas líneas, quién sabe, ¿no? Hay muchos signos de que el Señor, pues eso, nos esperan, pues, tiempos donde vamos a ver cosas maravillosas, maravillosas. Realmente la manifestación del Señor con poder. Porque donde más abunda el mal, son signos de que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo, por eso está tan rabioso. Y dice, y por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Así, hermanos, todo este edificio que es para la gloria de Dios, donde morará Dios con nosotros. Es el verdadero, como Dios quiere, el propósito de esta obra, ¿no? Para que Dios more con los hombres. Él será nuestro Dios. Él será nuestra lámpara. Será nuestra luz. Será, como en la descripción del otro día que proclamamos el Apocalipsis, la ciudad santa, engalanada. Donde no hay templo, porque el templo, la gloria, lo cubre todo. Todo es su luz. No necesitan tampoco ni sol ni luna, luz de... porque el Señor es su luz. La lámpara, el cordero.